Hay luz en la poterna y guardián en la heredad, mientras usted esté vivo, hay luz en la poterna y guardián en la heredad. Carlos Gaviria Díaz fue para quienes lo conocieron un faro en el camino para recorrer y alcanzar la justicia social. Nos formó como ciudadanos, nos dio unas bases éticas de lo que es la ética de la democracia. Como un hombre consecuente veló por la defensa de los valores éticos que garantizaran la salud de una democracia, sus palabras hoy caen como reflexión sobre la crisis por la que atraviesa la Corte Constitucional, órgano que presidió Gaviria por ocho años. La falta de una ética en Colombia es una falta de estética, o sea, una ordinaria sumana. En la Corte Constitucional, Gaviria Díaz presentó providencias que abrieron la puerta a la despenalización de la dosis personal y la eutanasia, además de otros fallos que garantizaban la pluralidad y los derechos de los más desprotegidos. En sus tiempos libres, Chinchilla y Gaviria se reunían para hacer tertulias escuchando vallenato, bolero, jazz, música clásica y cantar tango, la música favorita del exmagistrado. Pues a él le gustaba mucho el son cubano y esta canción que estoy componiendo es como un soncito, la mandaremos a la eternidad.